¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy traigo para ustedes algunos usos de iPhone que tal vez no conocías, truquitos, consejos, etc. Y también traigo para ti dos recomendaciones de dos aplicaciones que me están encantando muchísimo. Así que si quieres saber qué tanto puedes hacer con tu iPhone que tal vez no sabías, quédate viendo este video. Bueno, la primera aplicación de la que les hablaré se llama Chiquísimos. Yo sé que ustedes ya la conocen. Yo la escuché muchísimo hasta que la descargué. Esta aplicación me encanta porque aquí puedes seguir los outfits de miles de millones de personas. Me encanta porque si te gusta alguna prenda o accesorio le das click y si la persona puso la tienda en donde la adquirió, aquí te sale. Si te vaya gustando lo puedes guardar en algún álbum. Yo soy diseñadora de modas, así que siempre estoy buscando tendencias, colores, prendas de moda. Etcétera. Así que si tú eres apasionada de la moda o no tienes idea de la moda ni cómo combinar, esta aplicación es perfecta para ti porque te va a ayudar muchísimo a que te puedas inspirar, a que puedas combinar, armar outfits. Y hay una parte que me encanta que definitivamente es mi favorita la de esta aplicación y es que puedes elegir color o prenda y ahí te van a salir todos los outfits que están relacionados con lo que tú elegiste. Esto me parece increíble porque si tienes unos zapatos rojos, como en este caso que elegí un vestido azul rey, aquí me salen todas las opciones de todos los outfits que hay con ese color. Entonces es muy fácil combinar si tú no tienes idea o simplemente para inspirarte me parece increíble. Puedes buscar por prendas, por tejidos, por estampados. Por ejemplo aquí busqué mezclilla y me salieron todo lo relacionado con mezclilla. Me encanta muchísimo. También tiene una sección de noticias que chiquísimo te las envía tu aplicación. Por ejemplo aquí que dice sabes cómo combinar el color del momento, que bueno sabemos que es rosa cuarzo. Y tú lees lo que te interese. Aquí por ejemplo te salen muchísimas opciones de cómo combinar el rosa cuarzo que es el año del 2016. Así que tienen que probar esta aplicación. Y vamos a ir a otra que se llama Witcher, que esta aplicación se me hace lo más inteligente del mundo. De verdad considero que es una aplicación bastante inteligente y creo que si todos la utilizáramos no existieran esos regalitos no deseados. Y es que cuántas veces hemos recibido regalos que no nos gustan para nada. Aunque claro todos siempre bien recibidos, sobre todo si son con amor. Pero esta aplicación consta de hacer una lista de regalos. Witcher te da algunos ejemplos de regalos que puedas pedir y bueno solamente lo tienes que agregar a tu lista. Pero en verdad se me hace súper útil que si para navidad, un aniversario, tu cumpleaños o simplemente puedes tener tu listita. Ahí vas agregando a tus amigos. Así que es muy conveniente cuando alguien te quiera dar un obsequio. Y también puedes compartir la lista en tus redes sociales. Así que puedes mandar pequeñas indirectas. Como por ejemplo elegí este email que me encanta de Benefit. Y aquí pretendo enviarlo a Facebook. Y pues bueno no falta quien quiera regalártelo. Se me hace súper práctico. Puedes facilitarlo también porque te da opción de escanear algún producto. Subir la fotografía de algún regalo que tú quieres. O buscarlo por medio de internet. Se me hace súper bien por ejemplo para navidad. Para realizar algún intercambio con tus amigos. Para tu novio, para tu novia. Y simplemente no tienes que estarle preguntando nada. Porque vas a ver su lista de Witcher y ahí lo vas a saber. Por ejemplo yo tenía este perfume. Y me lo regalaron en San Valentín. Así que simplemente lo pude eliminar de mi lista. Y así queda. Así que espero que les guste mucho. Es muy fácil y se me hace muy útil. Empezando con los consejitos y trucos para el iPhone. El primero es cuando no tenemos señal. Que estamos en una parte donde no tenemos señal de teléfono. Lo primero será activarlo en modo de vuelo. Vamos a esperar unos segunditos. Y después de eso vamos a desactivar otra vez esta función. Y lo que va a pasar es que tu teléfono va a recibir rápido la primera antena de señal que encuentre. Así que es muy bueno cuando te encuentres en un lugar donde no hay señal. Esas veces que tienes que cargar rápido tu celular. Vamos a activarlo en modo vuelo. Vamos a conectar nuestro teléfono. Y nuestro teléfono se cargará muchísimo más rápido. Y bueno, eres de esas personas que les cuesta una eternidad despertarse y se despiertan con su iPhone. Con su despertador de iPhone. El consejo es que lo metas adentro de una taza obviamente vacía. Y el sonido será muchísimo más intenso. Este truco en verdad yo no lo sabía y me quedé como loca. O sea, pienso que es magia. Si tú tienes una MacBook y tienes unos audífonos. Tus audífonos se pueden adherir a la pantalla. No es una locura. O sea, se me hace increíble y se me hace súper funcional porque yo nunca encuentro mis audífonos. Entonces si estoy trabajando, escuchando música, los puedo poner ahí. Cuando los necesite simplemente los desprendo. Esto no es una locura. O sea, es magia total. Y el último y no menos importante es que cuántas veces no vamos a cenar, vamos al antro, vamos a un festival de música. No queremos llevar bolsa. Entonces el truquito o tip es simplemente en el case de tu iPhone poner una tarjeta de crédito, tu identificación, dinero y listo. Ahí va a estar bien resguardado y no tienes que cargar con nada sin peligro a que se pierda. Y bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. La verdad yo soy súper tecnológica. Así que si quieres más videos con recomendaciones de aplicaciones, trucos para tu iPhone, tu computadora, etc. Déjamelo saber en los comentarios. Si este video te gustó, ya sabes que te agradezco muchísimo que me regales un like, que te suscribas a mi canal y que compartas este video. Recuerda que te quiero mucho y nos vemos en el próximo video.